hola youtube me llamo diogo y estame aqui recuerdas de lego nichego bueno ayer lo vi a lego nichego en mi computadora y lo vi a visto como espillizo y a visto como ayer y hoy dibuje ahorita y pues mira lo oye nichabede antes dibuje hasta el ninja verde porque lo oye nichabede siempre como ojos blancos verdes como bata y pues todo mas poderoso porque lego nichego en lo vi mas poderoso en cole o kai y a todos porque lego nichego porque lo vi en kai o lo vi en cole o lo oye nichabede siempre ellos traes el espillizo y lo vi en personaje y pues yo si el recuerdo porque lego nichego en espada como en dos espada y como como en guile como en dice como un duende dijo porque el mamá en cole lo vi déjame a los comentarios por favor youtube por favor tome like y tu que quieras bueno youtube hasta luego hasta luego bye bye y